Después de la portentosa exhibición de Tadej Pogacar en la contrarreloj individual de la séptima etapa del Giro de Italia en la que se ha colocado como líder destacado de la clasificación general, llega la octava etapa, etapa de alta montaña del Giro de Italia 2024. En los próximos minutos analizamos tanto el recorrido como los favoritos a hacerse con la victoria de etapa. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Analizamos ya el recorrido de esta octava etapa, un total de 152 kilómetros y tendremos el primer final en alto de entidad en una etapa que acumula más de 3600 metros de desnivel positivo. Los corredores afrontarán nada más salir la primera subida, quizás una subida sin puntuación, es decir, no es un puerto de montaña de cuarta categoría, pero sí que es una subida en la que ya irán acumulando desnivel positivo. Todo ello hasta llegar a esa primera subida a Forca Capistrelo, 16 kilómetros al 5,6% de pendiente media con rampas que llegan al doble dígito al 12%. Es un puerto de segunda categoría en el que ya deberíamos ver cómo se conforma la fuga y debería estar completamente configurada para llegar hasta llegar a esa subida a Forca Capistrelo. Pero luego ya llegaremos a otra subida de tercera categoría, el Croche Avio, después de un falso llano, constante subida y bajada y a partir de ahí el descenso del Croche Avio llevará a los ciclistas hasta esa subida al Pratiditivo. Ojo a esa subida, es una escalada, bueno, quizás molesta porque a lo mejor es bastante larga, 14,6 kilómetros y es verdad que no presenta ninguna irregularidad. Es decir, tenemos una subida muy constante al 7% como podemos ver en el perfil casi constante con alguna pendiente del 12%, pero por todo lo demás 7% más o menos muy constante. Por lo tanto, se deberá, se hará una subida realmente dura, muy con mucho ritmo hasta que ya uno de los ciclistas que pretenda ganar tiempo en la etapa pues realice su ataque. Hay que destacar como curiosidad que aquí Pogacar triunfó en la Tirreno Adriático del año 2021 llevándose la victoria y completando el ascenso en 36 minutos y 6 segundos. Por lo tanto, va a ser una etapa realmente interesante, es una de las etapas reina del Giro de Italia y vamos a ver si alguien quiere marcar diferencias. Y vamos ya con los favoritos, hacerse con esta victoria de etapa, 3 estrellas como siempre, máximo favoritismo para Tadi Pogacar, de él dependerá si se quiere llevar la victoria, es que le estamos viendo como ya esperábamos realmente superior a sus rivales. Ahora mismo marcha con 2 minutos 36 de ventaja sobre el segundo que es Daniel Felipe Martínez, así que si mañana Pogacar decide llegar al sprint con los que hayan atacado un grupo de 10-15 corredores, peleará la victoria pero quizás no lance un ataque porque no le hace falta, sobre todo también viniendo de esta etapa tan exigente que ha sido la contrarreloj individual, así que igual mañana decide guardar fuerza para la segunda semana de competición y no realizar un ataque en Pratiditivo. También 3 estrellas, algo menos favorito, Daniel Felipe Martínez que ha realizado una contrarreloj realmente buena, se ha colocado segundo adelantado a Geraint Thomas, le ha metido 11 segundos, al final se queda a 10 de Geraint Thomas, está a 2.36 de Pogacar, 3 estrellas también para Geraint Thomas, Geraint Thomas que está ahora mismo a 2.46, esperábamos más de él en la contrarreloj pero finalmente no ha conseguido un buen tiempo, dos estrellas para Luke Plap, un Luke Plap que ha realizado una contrarreloj espectacular como ya esperábamos, el ciclista, el campeón nacional de Australia, así que ha realizado una gran contrarreloj y se ha colocado quinto a 3.42, a ver si, vamos a ver si pelea por el podio porque tampoco es un escalador muy puro y quizás en las batallas con Daniel Felipe Martínez, Thomas o Cian Widerbrows debería pues llevarse una derrota, aunque bueno ya veremos porque ahora mismo está quinto y marcha con bastante tiempo de ventaja sobre algunos de sus rivales, dos estrellas también para Ben O'Connor, ha realizado una gran contrarreloj, se ha colocado cuarto a 3.33 de Pogacar, por lo tanto se encuentra a aproximadamente 45 segundos del podio, dos estrellas también para Antonio Tiberi, otro que creo que ha hecho una buena contrarreloj, se ha colocado octavo a 4.11, había perdido tiempo en etapas anteriores pero la contrarreloj le ha servido para recuperar bastante tiempo, una estrella, algo menos favoritos ya, Cian Widerbrows, un Cian Widerbrows que no ha realizado una buena contrarreloj, la verdad y ha perdido bastante tiempo, se ha quedado séptimo a 3.50, una estrella también para Juanpe López, que se ha dejado más de cuatro minutos en la contrarreloj situándose décimo quinto, pero yo creo que le puede ir bien esta etapa y una estrella también para Einer Rubio, el ciclista del Movistar, que de momento se está presentando como el líder para la clasificación general y está ahora mismo duodécimo a 5.16, habiéndose dejado también más de cuatro minutos en esta contrarreloj, por lo tanto una etapa muy abierta para los favoritos, porque creo que no habrá ataque de Pogacar, pero ojo, porque pudiera ser que llegara la escapada y no me extrañaría mañana ver a Nairo Quintana en la fuga desde el principio. Por mi parte dejo el vídeo por aquí, pero déjame recordarte que puedes dejar un fuerte like y suscribirte para no perderte ningún vídeo, aquí en la crono escalada hacemos previas de todas las carreras profesionales y ahora estamos realizando muchos vídeos y preparando muchos vídeos sobre el Giro de Italia, así que nos vemos en el próximo vídeo.